de esta hermosa cena. Y bueno, yo tuve la suerte en el año pasado, en el año anterior, tuve la suerte de sacarme el auto. Así que muy agradecida del gremio. Y gracias por este conocimiento que nos hacen en el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, gracias. Felicitaciones al personal de Abuela Graciela López. Hace entrega esta oportunidad a Secretaria General junto a Luis Lucero, Secretaria Junto del Gremio, Acora, directora de dicho establecimiento. Así que chicas, a disfrutar del premio. Después me cuentan cómo las atienden allí en el negocio. Muy bien. Bueno, gracias Graciela, gracias Luchin. Para Juan Tati que está colocando, gracias. El aplauso bien fuerte.